¡Amigos! ¡Vengan! ¡Vamos a leer un cuento! ¡Sí, perro! ¡Queremos escuchar un cuento! ¡Sí, sí! Este es el cuento de Caperucita Roja... ¡Ah! ¡Yo! ...y su abuela... ¡Ah! ¡Yo! ¡Entonces Mamá Osa será la abuela! ¡Qué bueno! ¿Y quién será el policía? ¡Papá! ¿Qué? ¡Ah! ¡Papá Oso será el policía! ¡Bien! ¿Y el lobo? ¿El lobo? ¡Soy yo! ¡Bien! Ese es el cuento de Caperucita Roja... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Caperucita Roja estaba caminando en el bosque! ¡Llevaba un cesto lleno de comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Flores! ¡Qué bonitas! ¡Me gustan las flores! ¡Ah! ¡Aquí hay una roja! ¡Ah! ¡Un azul! ¡Ah! ¡Y una amarilla! ¡Y aquí hay un lobo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, niña! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Caperucita Roja! ¡Ah! ¿Cómo se llama usted? ¡Me llamo Señor Lobo! ¡Mire, Señor Lobo! ¡Flores! ¡No! ¡No me gustan las flores! ¡Ay! ¡Salud! ¡Gracias! ¿Qué tienes en el cesto? ¡Tengo hambre! ¡Ah! ¡Tengo pan! ¡Mmm! ¡Me gusta el pan! ¡Tengo sopa! ¡Mmm! ¡Me gusta la sopa! ¡Y tengo pastel! ¡Mmm! ¡Me gusta mucho el pastel! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¿A dónde vas con el pan, la sopa y el pastel? ¡Mmm! ¡A la casa de mi abuelita! ¡Je, je, je! ¿De tu abuelita? ¡Sí! ¡Está enferma! ¡Estoy enferma! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡La casa de abuela! ¡Je, je, je, je! ¡Hasta luego, Caperucita Roja! ¡Hasta luego, señor lobo! ¡Eh! ¡Unte años a ti! ¡Aaah! ¡Je, je, je! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me gusta! ¡Gracias, señora! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo, no! ¿El lobo? ¡El lobo, no! ¿El lobo? ¡Sí, el lobo! El lobo corrió hacia la casa de abuela ¿Casa de abuela? La casa de la abuela ¿Quién es? Soy yo Soy yo, Caperucita Roja Entra, querida ¡Ay, caramba! ¡Un lobo! ¡Ay, ay, ay! Caperucita Roja llegó a la casa de su abuelita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, la niña ¿Quién es? Soy yo, Caperucita Roja ¡Entra, niña! ¡Hola, abuelita! ¿Qué tienes en el cesto? Abuelita, qué orejas tan grandes tienes Sí, sí, son grandes ¿Qué tienes en el cesto? Y abuelita, qué ojos tan grandes tienes Sí, sí, son grandes ¿Qué tienes en el cesto? Y abuelita, qué dientes tan grandes tienes Sí, sí, son grandes ¿Qué tienes en el cesto? Ah Tengo pan Me gusta el pan Tengo sopa Me gusta la sopa Y tengo pastel Me gusta el pastel ¡Dame el cesto! Escucha ¿Qué fue eso? ¡Ay, qué dolor! Tengo hambre Ahora, el cesto ¡Por favor! Ah, primero ¡Flores! ¿Flores? No No me gustan las flores ¡Asu! ¡Ay, ay, ay! ¡El lobo! ¡Ah! ¡Dame el cesto! ¡Tío, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! El bebé, la mamá, el papá, la abuela. La mamá, el bebé, la abuela, el papá, el bebé, la mamá. La abuela, la mamá, el papá, el bebé, la abuela. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡No! 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 ¡Me gusta! La abuela. Hola, abuela. Hola, abuela. ¿Te gustaría una manzana? Sí, gracias, abuela. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Hasta luego, abuela. ¡Hasta luego! La abuela. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Me gusta! Había un policía en el bosque. Flores para abuela. ¡Ah! ¡Abuela! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Allá voy yo! ¡Ah! ¡¿Quién es? ¡Es la policía! ¿La policía? ¡Oh, oh! ¡Ay no! ¡Entre! el policía entró en la casa de abuela está pasando dónde está el lobo no hay lobo en esta casa pero abuela su pelo le gusta mi peinado pues mire flores para usted flores no un lobo un policía el lobo salió corriendo de la casa y no vuelvas abuela 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 gracias de nada y ese es el fin del cuento bravo gracias 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 abuela Gracias, gracias.